Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo para, por así decirlo, contestar a lo que muchos de vosotros lleváis un tiempo preguntándoos. Y bueno, cada vez que solemos sacar en análisis de algún tipo de coche, siempre nos preguntáis por cómo hemos construido o de dónde hemos sacado este banco de pruebas y cómo lo hemos hecho. Entonces, básicamente hoy lo que os voy a traer no es un tutorial de cómo hacerlo, sino de dónde hemos acabado sacando y cómo hemos hecho este banco de pruebas para que os hagáis una idea de cómo podéis hacerlo. ¿Por qué? Porque ya en este canal tenéis un tutorial de cómo hacer las partes internas que lleva este banco de pruebas, cómo conseguir conectarlas entre sí para poder hacer un banco en condiciones. Nosotros en nuestro primer tutorial lo hicimos sobre un maletín pequeño que era portátil y en este segundo tutorial no os voy a enseñar cómo se hace, si os voy a decir cómo son las piezas que si andáis un poco hábiles os pueden costar absolutamente nada y cómo nosotros hemos hecho este banco de pruebas. Entonces, ahí tenéis el enlace con el que podéis acceder a cómo se creó el primer banco y lo que hicimos nosotros es con las piezas de ese banco de pruebas sin desoldar absolutamente nada, meterlo todo aquí dentro. Entonces, como bien sabréis, ya no os habéis visto alguna que otra vez hacer pruebas con este banco, que bueno, como estáis viendo, es una caja que ahora mismo tiene la tapa puesta, pero es una caja cuadrada donde metemos la tensión con el potenciómetro, bueno, tenemos un poco quemado ya el voltímetro y el amperímetro, y esta caja lo que tiene es una tapa que quitamos por aquí, por las presillas que tenemos en los laterales, a modo decorativo, por así decirlo, y le quitamos la tapa y aparece lo que estáis viendo en pantalla, que es nuestro banco de pruebas sobre el que solemos poner nuestros coches de slot. Vale, la gente me ha preguntado de dónde he sacado este banco, cómo he hecho este banco de pruebas. Pues mira, esto es muy sencillo. Esto no es nada más que una luz de emergencia, o sea, bueno, ahí tenéis una imagen para que sepáis lo que es. Es una luz de emergencia, hay decenas, hay cientos, y las vais a encontrar sobre todo cuando veáis alguna obra en la que estén haciendo algún tipo de remodelación o que estén cambiando cualquier cosa, o incluso en una tienda de electricidad, que suelen hacer mantenimientos y cambiar luces de emergencia, cuando se sustituyen estos equipos, directamente no se reparan. Lo que hacen es quitan esta caja, que es la caja de la luz de emergencia, lo que hacen es la quitan, la retiran y colocan una nueva, porque ya económicamente no merece la pena. Si esto lo compras nuevo, ronda los 30 euros, ¿vale? Y esto, como sabéis, viene con una tapa transparente, que nosotros lo que hemos hecho es pintarla con spray gris para que quede más o menos chulilla, por así decirlo. Viene con una tapa transparente, pero las dimensiones que tiene es aproximadamente la del largo de un coche de slot. Entonces, como os decía, nosotros lo que utilizamos fue, hemos utilizado una caja de una luz de emergencia y la hemos adaptado, ¿vale? Colocando los componentes internos del primer banco de pruebas que teníais en el enlace, que bueno, ahí los tenéis, en el enlace de cómo se hace. Y entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Como estáis viendo, la parte sobre la que se sujeta el coche, vamos a coger un coche, por ejemplo, bueno, tenemos aquí este en Lancia, para que lo veáis, vamos a coger este Lancia y lo vamos a colocar aquí encima. Y como veis, la parte sobre la que se sujeta el coche, bueno, en este caso este coche no tiene imán, pero nosotros lo que hicimos es, con una pista de las antiguas, la cortamos, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Y lo que hicimos es, con esa pista, cortarla y partirla, hacerle los huecos para diferentes, sabéis que los ejes delanteros siempre suelen ser iguales y los ejes traseros, bueno, pues suelen ser, a lo mejor los coches tienen un chasis más o menos largo, por lo cual la parte de atrás la hacemos más larga para evitar que rocen aquí. Este es un detalle que nosotros hemos puesto, como veis, esto, esta pieza, que es media pista, de las clásicas, porque veis el enganche que es el clásico, bueno, pues, con las piezas que tú quitas cuando cortas una pieza de media, una media pieza de una pista, por así decirlo, estas piezas, aquí hemos metido cuatro tornillos, seis tornillos en realidad, y hemos utilizado estas piezas delanteras, ¿vale? Que como veis sirven para, en este caso no, pero para cuando un coche es un poco más largo, si mueven las piezas lo que haces es, con estas, sujetar el coche, sujetarlo para que se mueva, para que no se desplace hacia delante o hacia atrás, porque sabéis que algunos coches vibran y si estás un poco distraído y lo tienes a tope de revoluciones, pues cuanto que haga un poco de tracción va a salir disparado el coche. Bueno, nosotros estas piezas, que son las piezas con las que se unen unas pistas a otras, las hemos utilizado con unos tornillos para ajustar los coches que pongamos encima. Dicho esto, por aquí, como sabéis, va soldado el positivo y el negativo, van soldados aquí los cables, y de aquí ya van a la instalación interna, que para ver cómo va la instalación, bueno, os pongo un pequeño esquema ahí, pero para ver cómo va la instalación, no tenéis más que, vuelvo a repetir, acceder al tutorial que os comentaba. Entonces, esto ya no lleva nada más, porque si os fijáis, esto es una tapa que va a presión, es una tapa que llevaría la opción de dos tornillos, aquí lo tenéis, pero nosotros no se los hemos puesto, y para que veáis, vamos a quitar la tapa y el interior es toda la conexión de lo que teníamos antiguo, el potenciómetro, el medidor de amperios y voltios, todo el conexionado aquí, una clema y de aquí a la pista. Por lo cual, ¿qué es lo que os está diciendo? El interior es muy simple. La conexión, aquí hemos hecho, hicimos otro agujero para conectar los 12 voltios, en este caso, nosotros solamente metemos 12 voltios con un transformador, un conector, un conector por aquí y un conector hembra por aquí, lo hemos hecho todo con silicona caliente, para que quede sujeto, y las conexiones son las mismas que tenía nuestro banco antiguo. Y esto, como veis, pues las cajas de registro, como estáis viendo, llevan un par de pestañitas aquí, pero también tienen la opción de, si queréis, colocar unos tornillos para apretarlos. Nosotros, bueno, como tampoco se va a mover, simplemente la pones, si os fijáis, cuanto que hemos puesto la tapa ya se queda bastante fijada y esto ya no se va a mover. Ahí lo tenéis. Y nada más. Y esto, pues, es lo que os decía, que lo quieres encender. La encendemos aquí con nuestro potenciómetro, ahí lo tenéis, la podemos regular, podemos colocar nuestro coche de slot, ahí está, para que lo veáis que funciona perfectamente. Y nada, y luego ya lo único que nos queda es decoraciones, pues como hemos hecho nosotros, estas rayas, que las hemos hecho con rotulador blanco, con edin blanco, que como sabéis, en cualquier papelería lo tenéis, queda bastante chulo. Y poco más. Lo dicho, esto es una caja de registro, una caja de registro, perdón, una caja, una luz de emergencia de cualquier obra. Ahí lo tenéis, cerramos, y es una caja normal y corriente, que queda bastante bien y que, bueno, que tampoco llama mucho la atención, la podemos dejar en cualquier sitio. Y, bueno, pues, puede servir, no sé, o sea, puede servir, puede disimular bastante su forma, pues, una vez se queda cerrado. Así que nada, esto era para un poco resolver las dudas de todos aquellos que nos habéis estado preguntando estos últimos meses sobre cómo habíamos hecho este banco de pruebas. Ya os digo que es muy simple, que es, vamos, completamente accesible. Estas cajas, hacedme caso, si buscáis un poco, incluso yo os recomendaría en un punto limpio, por ejemplo, vais a un punto limpio y en la zona de electricidad seguro que tenéis cajas de estas, las tiran, es una caja de plástico, y con un poco de limpieza y un poco de pulimiento, pues, la caja se queda como nueva y no tendríais ningún tipo de problema para crear vuestro propio banco de trabajo. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, que, bueno, que básicamente era un poco contestar las preguntas de los usuarios, si os ha gustado, pues, un like y nada más. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, disfrutad de este hobby, nos vemos pronto y sed buenos. Venga, hasta pronto.